mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos miren dónde andamos el día de hoy andamos aquí un poquito tarde porque qué creen han dado súper ocupada todo el día y hasta ahorita fue cuando me dio tiempo de venir y la tienda se mira que está súper vacía y hay una razón por lo que está así esta es hermosa nada más que no tiene el precio ahorita les están haciendo el descuento de los empleados y mis amigas son muchos los que trabajan para ahora si ya ven que se llevan muchísimas cosas incluyéndome a mí yo andado detrás de los muebles esta sale a 24 dólares cierra el centro de los compartimentos a los lados es pequeñita fast party así bien bonita si yo ando detrás de los muebles tengo muchas cosas que quiero comprar para la casa y pues me conviene cuando están en especial pero hasta eso nos han dejado barridos de muebles también así que ha tenido que andar como lo quita de una tienda a otra tratando de encontrarlos miren esta belleza es navy blue con rojo cierra el centro dos compartimentos a los lados esta original era de este precio 118 y la tienen aquí por 30 dólares con esta bella hermosa verdad miren aquí tienen esta no creo que sea de marca reconocida está bien única es de esta marca y sale ya rebajada de 12 a sólo 850 un compartimento ahí este grande de aquí está bien diferente otra chamejo que yo déjenle quito el papelito para que podamos mirarla bien listo cierran la parte de arriba y aquí tiene este compartimento en color gris tiene sus agarraderas estas y luego tiene el precio de 27 dólares 118 precio original está bien hermosa también correa angosta y luego ahí tienen una estimar en en cremita con dorado miren qué bonita esta sale a sólo 20 dólares un compartimento ahí y su correa es ajustable una nene la por que también está de ella este es así sale a 22 dólares compartimento aquí aquí y esta es una chame y está súper pequeñita es una costa de 20 dólares en color como gris tirándole a café soso corre ajustable hay que bonita pensé que era una cangurera pero no solamente un compartimento y tiene un cierre ahí dentro no sé si lo alcanzan a mirar qué bella me gusta porque está súper delicada para el celular para una tarjetita está bien y aquí abajo está una cosmetiquera de la marca náutica en estos bellos colores esta sale al bajo precio de ya rebajada era de 11 la tienen por 8 dólares no sabe y de ese compartimento esto también está muy bonita que es de la marca no hay nuevas y sale a 20 dólares compartimento aquí del otro lado y cierra al centro su correa es más bar y angosta y ajustable están ahí muestres creo que se los enseñó el otro día me gustó por la correa y me sigue gustando bueno la dejamos ahí creo que la última que les voy a enseñar por aquí era ésta que tiene su correa ancha miren también pequeñita sale a 35 dólares está a ver quiero examinar la vía tiene este cierre de aquí de la parte de arriba y cierra en la parte trasera y su correa pues así como me encanta ya la abrir y miren hasta dónde entra mi mano hasta acá tiene el cierre ahí el espacio para las tarjetas ahí y más en esta sección está súper bonita está diferente verdad me gusta la cerré y súper fácil que cabe el celular aquí dentro y está bellísima la voy a pasear un ratito nada más porque me gustó miren aquí tienen otra de la marca chávez en este color bien diferente sale 23 dólares cosas súper bonitas aquí en una mochilita de la marca kipling en tamaño pequeñito por 38 dólares tiene algorilla y colgado y otra de la marca rosetti esta sale solo 10 dólares la correa es así compartimento aquí y allí ando en la sección de ropa de niñita y alguien me ha estado pidiendo ver ropa creo que el tamaño 7 de niña si no estoy equivocada pero miren empezamos aquí con en el labor en tamaño 7 10 dólares por este es un chocito que es así y luego el otro así bien hermoso súper baratos a 5 dólares cada uno shorts de ten en viva 9 dólares por este también tamaño 7 aquí tienen los dije en white un poquito más largos 10 dólares por estos y son así de la parte trasera otros bien hermosos 11 dólares por ellos y la marca de ellos es la red y king estos están bonitos curiositos en color termita 11 dólares por ellos y la marca es los años de agua miren un set de tres uno en floreado uno en verde y uno en rosa 8 dólares por ellos estos también están bonitos a 11 dólares guay amai que les digo que esta marca me gusta 11 dólares por estos como tienen mariposas en la parte trasera y miren estos también me gustan 10 dólares por ellos la marca es bcbg que son así salen a 8 dólares salen a 8 dólares también tres chocitos y aquí tienen unos adidas como biker shorts en 8 dólares otros bcbg en 10 madringer en 8 estos también están muy hermosos champion en 7 dólares en 7 dólares tienen cosas muy bonitas la verdad a ver revisemos el tamaño 7 de sets tienen este 11 dólares son dos piezas un chorecito y la camisa aero dos piezas de 17 dólares pero ese pantalón así este que es de 11 dólares y como pueden ver aquí no hay mucha marca como les digo la marca está casi siempre en la sección de niños y la red y esta Dos vestiditos en 11 dólares Otro vestido Solo 10 Dos vestidos más en 13 dólares Y estos son como Rumpers chorecitos En 10 dólares Este está bello Miren eso La marca no es marca reconocida Pero está hermoso de todas maneras Sale a 14 dólares Trae su cintito Está bien hermoso Como pueden ver en esta sección No había casi En tamaño 7 Otro bonito Tiene plateadito aquí en la parte del frente Y este los pantaloncitos son así Se siente como que la tela va a estar súper cómoda 13 dólares por eso Si son tamaño 12 Ya que andamos aquí vamos a revisar los zapatos Oigan hace ratito me andaba queriendo comprar unos así Como que me aloco de repente 33 dólares por estos Vans En 4 y medio Tenían calaquitas así Y dije Ay si ni me gustan las calacas a mí Pero los colores me llamaron la atención Pero saben qué Mis hijos me bajaron de mi nube Y me dijeron No te los compres mam Esos no son para ti 13 dólares por estos Y son de la marca Skecher Unos de mini En tamaño 3 Y salen a 9 dólares Original estos eran de 13 Pero no son crocs Ok Estos floreaditos Creo que ya se los había enseñado Son de la marca Skecher En tamaño 4 Y salen a 25 dólares Miren estos hermosos Creo que ya los hemos mirado por aquí Son de 25 dólares Y son en tamaño 3 De la marca Michael Kors Están hermosos Michael Kors También en 27 dólares Tienen otros Vans En tamaño 4 Y estos son de 33 dólares Tienen como plástico En la parte de arriba Sí miren Se les quitará Creo que sí O no No estoy loca No se crean No se les puede quitar Diferentes Pero están bien Para cuando está lloviendo No se nos van a mojar Los chiquillos de los pies Náutica Bien hermosos Estos son tamaño 4 Y salen a 20 dólares Y miren Estas chanclitas De Madden Girl En solo 15 dolaritos Son así Tienen de todo aquí Estos Nike Están bellos 33 dólares Y sí son de niño Más bien de niña ¿Saben qué? No tienen el tamaño Pero me imagino Que van de ser Como un 5 O un 6 Por ahí Reebok En color rosa Y en super bellos Estos son de 25 dólares Uno es una botiquita Chanclitas en tamaño 1 Ahí están bien sucias Pero eso se limpia Es lo bueno Filas Para un niñito En 25 dólares Con diferentes colores Miren Otros filas Están bellos ¿Verdad? Igual salen a 25 dólares Y estos Quisiera decirles El tamaño Pero al parecer También No le pusieron El circulito Tienen unos de Mickey Esta marca Me han dicho Que es muy buena También de la marca Meryl Pero miren eso Se mira Como que estuvieran sucios Pero no lo están 20 dólares Por ellos En tamaño 1 Guarachitos En tamaño 2 En tamaño 2 De self-esteem Por 23 dólares Y ya casi Andamos llegando A la sección Pequeñita De bebito Y bebita Miren estos espumas Tienen plateadito En la parte trasera Salen Parece que dice Que son de 25 dólares Están bonitos Pero a mí Todo se me hace bonito A ver Vamos a darle Una revisadita A los sartenes Miren Tomate Oji Tomate Seco En aceite Me imagino 8 dólares Si dice Que están secos Al sol Y están en aceite De oliva Que rico Eso se me hace agua A la boca Oijitas 16 dólares Esta otra Más grandecita En 30 Tienen las chiquitas Hay mucha chiquita Yo Saben que Compré Un sartén De Paris Hilton Ya después les digo Si salen buenos o no Supuestamente No tienen nada De los químicos Que tienen los otros Y No se les pega la comida Esa es de 10 dólares Si estuviera uno por aquí Les enseñaba cuál es Pero creo que No lo tienen No No los tienen aquí Miren En loncheras Está hasta el tope Muchísima de Steve Madden En 12 dólares La tienen así La tienen así Esta abre de aquí Trae su ice pack Y creo que solamente Es un compartimento Algo enfloreadito ¿Cuánto estás? 10 dólares por esta Es de la marca Lucky Brand Esta es de la marca Igloo Y sale a 12 dólares Miren Esa está bonita Es de 11 dólares Y la marca Es esta Thermos Súper grande En 17 dólares Grandísima A ver Aquí hay una en negro Este es así Y sale a 8 dólares Y la marca es Isla Saben cuando llegaron Las de Juicy Couture Esas volaron Mis amigas Súper populares Con ustedes Y con la clientela Aquí también No duraron casi nada 12 dólares 12 dólares por esta De la marca Igloo Y miren Donde terminamos Otra vez en la sección De vasos ¿Se acuerdan que les enseñé Una botella así De estimar en pero negra Con blanco? Miren Estas son las otras Que llegaron También tienen popote Les dije que dura La agua fría Por 8 horas Y 8 horas caliente Está bonita ¿Verdad? Y hay otra En moradito Nada más que creo Que no la tienen Por aquí No No la tienen Esta está bonita Para una bebita 14 Ah no 13 dólares por esa Y el vaso Que dice que es BPA free Este está bello Sale a 9 dólares El Steam Maren Creo que ayer Se los enseñé Miren Aquí andamos En una de mis Secciones favoritas Que es este Para hacer Jugo de limón O naranja Y sale a 5 dólares Es ese Creo que estaba Medio borroso El video ¿Verdad? Estas 3 En 6 dólares Andamos buscando Como una sí Pero más grande Para el espagueti Desde que se nos quebró La de nosotros Andamos peleándonos Con el espagueti Y no lo podemos Sacar de la olla Así que si ocupamos Uno Abre latas En 9 dólares Este es color rojo Bien bonito Luego miren Estas para medir 4 dólares Y este para hacer Mashed potatoes O puré de papa En 5 dólares La voy a tener que ir Sin mi cuchara Para el espagueti 6 dólares Por todos estos Trae el afilador Y luego 3 cuchillos Miren este Abre latas Está muy bonito El color Sale a 5.50 Y acá de este lado Tienen las tacitas Pero parece Como que está Muy, pero muy vacío Miren aquí En la sección de comida Tienen estos traguitos Que una amiguita mía Me dijo Que estaban riquísimos Tienen cambucha Salen a 8 dólares Trae 4 botecitos Están riquísimos Y no tienen azúcar Eso es otra cosa Yo compré El otro día Dos Tienen este sabor Y creo que había Uno como de durazno Así son los botes Tamaño regular Están muy Pero muy buenos Así que Si alguien Que vive por aquí Quiere probarlos Ya saben Comprense unos de esos Si no quieren Tomar azúcar Pero riquísimo Se los recomiendo Ok mis amigas y amigos Creo que nos vamos Que el eterno Me los bendiga Gracias por haberme Acompañado Un placer Siempre andar aquí Con ustedes Me encanta su compañía Nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! Adiós Adiós